Habla de distintas cosas que están en juego, incluso de las posibles guerras que se pueden resolver en su lugar, decía recién el compañero. Creo que debía nombrar una cosa más a lo del plebiscito, que es los premios Nobel. Si de repente aparece un nuevo simbolismo estos días, con el tema de la guerra de Colombia, donde, así como se hizo en el momento que Obama ganó la elección, en este momento, luego de la derrota del No en la elección colombiana, el Poder Mundial recurre a la cuestión del premio Nobel para resignificar la situación y fortalecer la continuidad del proceso de paz. Eso tiene un aspecto positivo y no negativo, al cual la carta no entra en detalles en esas cuestiones y me parece bien que no lo entre. Pero me parece bien seguir utilizando determinados símbolos, incluyéndolos en lugares decisivos de la carta, porque le dan otra significación. Y me parece que en ese momento, que se hace una referencia a los distintos aspectos que toman estos grupos del Central Park, digamos, estaría bueno colocar allí también la cuestión del premio Nobel. Creo que es un simbolismo al cual la carta no debiera eludir en un momento como este. Yo no quiero entrar en esta cuestión internacional, porque implicaría hacer una lectura de lo que pasó en Colombia y demás. Me parece que la forma en que está tomada la carta está bien y yo solamente propongo que eso sea incluido. Hay otro tema que nuestras cartas, en realidad, no solamente estas, sino algunas anteriores, también hemos tomado y que yo creo que requiere una profundización en algún momento. Cuando hablamos de lo predominante en el escenario mundial, en la política del imperialismo y en a qué responden las políticas del imperialismo, insistimos en la caracterización de los grandes poderes financieros mundiales y es correcto. Y cuando hablamos de la prensa en general, y hablamos de los medios y hablamos de la información, nos referimos a la prensa, a los medios y la información como instrumentos de ese poder mundial. Esto en general es cierto, pero hay un fenómeno nuevo sobre el cual nosotros debemos trabajar. ¿Por qué razón los medios informativos, los medios comunicacionales, tienen la fuerza que tienen y es tan difícil su control como lo hemos experimentado nosotros mismos a pesar de la ley de medios, y la ley de comunicación que se desarrolló en la Argentina? En realidad, los medios no son solamente un medio del poder dominante, son parte esencial del poder dominante. Ese es el problema. Es decir, el poder financiero no es el dueño de los medios. En realidad, hay una conjunción creciente entre todo el sistema informático comunicativo mundial y el poder financiero. Es una relación estrecha, son parte de una misma cosa. E inclusive desde el punto de vista económico. O sea, el poder económico que hoy tiene la industria de la comunicación pasa a ser, está siendo y va a seguir siendo uno de los más poderosos del mundo. O sea, el poder de acumulación económica que tienen es infernal. Basta con ver, nada más que subir a cualquier colectivo, el surte, el tren, andar por la calle, ver la cantidad de celulares y el papel que cumplen los celulares en la vida cotidiana y el papel económico que implica todo lo que lo rodea, ¿no es cierto?, para que podamos comprender el enorme poder económico que eso implica y la relación estrecha que existe con la vida moderna, con las últimas tecnologías e inclusive más, hasta con las últimas industrias. Tengamos en cuenta que la globalización ha instalado una nueva situación desde el punto de vista económico. Hoy se produce, para hacer un solo producto, se produce en distintos lugares del mundo y eso depende del desarrollo moderno, ¿no es cierto?, de la industria de la informática y de la industria de la comunicación. Hoy se produce una biela en Shanghái, ¿no es cierto?, y se produce y se arma por ahí en México y se produce el tornillo en cualquier otro lugar del mundo, al instante se produce en eso. No es necesario que vaya nadie, ahora la orden va por vías virtuales, todo. Es decir, hay unas nuevas formas tecnológicas que están integradas al poder mundial y esas formas tecnológicas del poder mundial son determinantes de la vida mundial de los pueblos. Entonces me parece que sobre eso sería bueno seguir trabajando para que haya más precisión en ese aspecto que en esta carta lo toma, pero creo que necesita un desarrollo. Nada más. ¡Gracias!